El inicio de semana para todos los que están arrancando con toda la mejor actitud en este lunesito. Eso esperamos. Esperemos. No como otros, ¿verdad, Ulises? Saludos, saludos. Ulises. Elita está viendo, no te preocupes. Cuídate que Ulises le dio el clásico borrachazo del lunes, ¿no? El clásico de... No puede ser. Exacto. No, está deshidratado. Deshidratado. Me dijo report que un amigo suyo había dicho, es que estoy deshidratado, o sea, crudo. No, deshidratado. No, deshidratado. Es que mira. El hinchado. Es como tú manejes la situación. Sí. Cuando yo era chavo y te portabas mal, eres un borracho, sí. Ahora, ahora eres un... ¿Donde guardas los refranes es un refractario? ¡Aaah! A ver, hidrátate, Esteban. Hidrátate. Cálmate, Gina. Un refractario podría ser, podría ser un... Sí, si guardas los refranes es un refractario. Polémica. El fónico teatro, ¿no? Sí, hombre, el Fruits Clubs era de ella. Era de ella, exacto. Y montaban unas obras de agárrate, compadre, que te quedó el shampoo ahí. Sí, parientes, miren, nada más. Iniciando la semana con toda la... Sí, ahí. Con toda la buena actitud. Exacto. Gracias a todos por acompañarnos cada día. Efectivamente. Hacemos la ola, hacemos la ola. Y nunca, 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 y dimos la ola. No, mi report, no estamos descoordinados. Es que es muy temprano todavía. Descoordinados, pero luego nos vamos a coordinar. Muy bien, muy bien, mi report. Vamos con la información. Y les cuento que una familia tuvo un peligroso encuentro con un alce en Indajo, Estados Unidos. Con Esteban alce. Y ahorita van a ver. Bueno, mis parientes, dos hombres fueron captados en pleno robo de autopartes en la colonia Valle Dorado, allá en Naucalpan. Apáñenlos, tuérzanlos y enséñenles, porque si no, no vamos a llegar a ningún lado. ¿A dónde nos vamos a irnos? Vámonos a los deportes con Alonso. Alonso, acá. Amarillo. Porque el amarillo se viste en su belleza confía. Bueno, Daniela, déjame platicarte que en Alaska sigue la competencia de trineos tirada por perros más famosa del mundo. Todavía, ¿verdad? Este año, para poder descargar un poquito. Ay, sí, qué padre. Pero mira, en marzo y siguen todavía la tirada de trineos. Oigan, y se registró ayer una persecución en el área de Los Ángeles, California. Un sujeto que al parecer robó una camioneta.